Y no puede ser una cueva del dinosaurio Aquí he entrado Aquí no me suena haber entrado Vamos a probar aquí Cueva de los hongabungas Esto cambiaba Eh, un momento Esta es la cueva de antes Solo que por la otra entrada Hay dos entradas al mismo sitio Está aquí el huevo, hola Aquí hay una zona de cambio Porque había que aprender un poder De uno de los personajes Pero aquí no hay ninguna zona para ir No hay ningún huevo que me haya perdido por aquí, ¿verdad? Escondido No sé dónde tengo que ir Hola, ¿qué poder me enseñabas? La incubación permite que hace incubar huevos, sí Por aquí tiene que venir para aprender a incubar Pero me falta huevo que incubar Es el único problema ¿En la parte de color rojo? ¿Qué? ¿Se supone que tengo que ver esto? ¡Guau! Y es que además Es que además No sé si se escucha No sé si estarán bajo el volumen del juego Pero Aquí, o sea Aquí No oigo nada Y como las acturas se cortan tan repetidamente Pues no había No me había fijado que ahí Precisamente es que había un hueco hasta ahora Hasta que no he entrado ya En esta parte No oigo los lamentos del chiquillo ¡Guau! Podrían haber puesto Podrían haberlo puesto Que se oiga un poco más lejos O algo así Hubiera sido Bastante Bastante útil Me hubiera servido Para encontrar esto antes Bueno ¿Tú eres más grande O me lo parece a mí? Vale Esto es una mujer ¿No lo crees? Está haciendo acierto Ni siquiera puede volar No sé si habrá sitio suficiente En nuestro nido No sería mucho pedir Que le tiras uno de esos huevos De la nada ¿Qué? Insensible Solo bromeaba Tráemela de vuelta Y la meteré en cintura Con un programa de ejercicio Tras ir a buscar a Banjo Necesito usar a Banjo Para que coja A el huevo Y todavía no tengo el poder De poder coger a la gente Bien Estupendo Pues vamos Banjo está tomado por culo Ahora mismo De la vida Lo he dejado Me parece que dentro De la cascada Así que tendremos que ir Para allá Bueno Menos mal Que por lo menos No he dejado esa zona Como que no está ahí Porque si no Nos hubiéramos tirado Todavía más tiempo Y necesariamente No digo que Esto haya sido Lo más ágil del mundo Pero afortunadamente Afortunadamente Habéis dicho que está ahí Porque no lo hubiera visto ¿Por qué estoy yendo Al lado contrario? No lo hubiera visto Ya digo Estaba Súper Súper Pequeño Muy 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 Difícil De ver Si lo tienes Es un Juego De botones ¿No es con el golpe Mochila? Ah Tendré que ver Porque entonces También podía haber Cogido a No sé quién más Tenía que haber cogido En otra ocasión Necesito volar O no Mejor Necesito un viaje rápido Vale Bueno Por lo menos Ya algo Vamos a avanzar Eventualmente Lo malo es que Creo que no lo tengo Pero vamos a ver Tengo que ir A través de Para llegar A la zona Esa Desde la cima Yo creo que va a ser La forma más Rápida De llegar Solo tengo que volver A bajar hacia abajo Era por aquí En algún sitio ¿Dónde está ¿Dónde me podía Tirar sin matarme? Ah bueno Aquí está el agua Me vale Ahí están las cuevas Bien Tendría que haber cogido Lo de volar Y hubiera llegado Más rápido Me estoy viendo Vale A toda la izquierda Sin caerse Esta vez Yo juraría Que es que El botón de salto Está en huelga Es una Teoría que tengo Pero bueno A males A grandes Males Grandes remedios Vamos a coger Las botas de salto Y llegar volando Y ya está Nada fácil Taxi mochila Es que yo el otro día El otro día Conseguí taxi mochila Y lo intenté usar En un tío Y no me dejó No sé si es que Lo hice mal O es que precisamente Al personaje ese No se le puede hacer Porque era un oso Gordo fanegas O no sé por qué Pero el otro día O sea yo juraría Que el taxi mochila Lo tenía el otro día Pero no lo Pude usar Por algún motivo A lo mejor sí que lo podía usar Y luego tendré que volver Otra vez al sitio este Tontamente Que ya lo podía haber hecho Y no lo hice El camino más largo Para llegar a los sitios Es siempre el mejor Y aquí estamos A Banjo entonces Ahora probaré a ver Como es Supongo que a lo mejor Es Rx Igual que Kazoo Y su movimiento No tiene buena pinta Ah Es como utilizar La invencibilidad Ah no Es arriba En la Guau Buenas Tasi Ah Vaya Y puedo seguir Atacando con ello Y todo Y no parece que le pese Demasiado Es el bolsillo Mágico de Banjo Ahora la pregunta es Tengo Tengo un dinosaurio En mi mochila No podré coger a Kazooie ¿Verdad? No No me dejan Tiene sentido Vale Solo tenemos que ir A la cima de la montaña Con sus múltiples obstáculos Con Banjo No veo ningún problema Con su no poder volar en el aire Esto No tiene buena pinta Entonces Voy a tener que volver luego A la zona de Burgemundo También Madre mía Bienvenidos a la inversión En la que no vamos a poder hacer nada Vamos a visitar zonas anteriores Y a lo mejor Desbloquearemos el siguiente mundo Eventualmente Pero poco vamos a poder hacer ¿Cómo llego siquiera hasta aquí? Tengo que coger Un teletransporte ¿Cómo llego a algún teletransporte Sin suicidarme? Ahí hay agua Ups Vamos a no intentarlo directamente Vamos a calcular un poco El salto primero ¿Qué te parece? Vale No Uff Me parece bien Jerónimo Menos mal que no Tienes ninguna cosa rara De que si te caes de cierta altura Te quitan al dinosaurio Por algún motivo A ver Voy a ir Voy al teletransporte de Mumbo Espero que si te hacen daño No te fastidien Porque este salto No lo he hecho bien todavía nunca Las plataformas estas Podían haber puesto Una pasadela Más mejor Pero no A ver El chat de Twitch Puede que tenga problemas Puede que tenga problemas No sea la primera vez Encima de la montaña Buenas Espero que esto se deje automáticamente Tengo a su hijo Háblame Háblame No me habla Voy a darle la X Ah no Ahora Decides hablarte Mis cuatro huevos se quedan perdidos Por favor Intenta Traerlo Tengo aquí ¿Cómo lo saco? Hola Eh No sé Le he dado muchos botones Eventualmente Algún ha funcionado Ah este es el último Gracias a Dios Kazuy No quería ver Ni un juego más En lo que queda el juego Aquí está la otra parte De la recompensa Tal y como prometí Estupentástico Lo voy cogiendo Si no te importa Donde está Aquí está Ha vibrado Será que cuando salta El pequeño O algo así Vibra O alguna cosa Bueno Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver En Terrilandia No podemos hacer Nada más Creo Puede que no podamos Hacer nada más No lo sé Kazuy ¿Dónde la he dejado? En la zona de abajo Pues El camino Va a ser un poco complicado Jala Opear algún botón Para volver a juntar A los dos O algo así Automáticamente Ahora me voy a tener Que dar un paseo Aquí con Banjo Estupendo Que bien Calculo el agua Vale Bueno El plan es conseguir Tengo que conseguir Un montón de cosas Es que me he dejado Medio en otros mundos Así que tendremos Que echar una vuelta Para atrás Pero me gustaría Avanzar un poco Va a ser posible Eh Kazuy está al final Del todo Evidentemente No puedo hacer Este salto Bueno Mira Esto Esto lo juntará Hecho Estupendo Estupendo ¿Para qué creo que he llevado A otra salida? Me salgo a otro mundo Pero me da igual Yo lo único que quiero Es llegar hasta Quiero salir al mundo Eventualmente Vea la mina En la mina No creo que me faltara nada Ah bueno No En Si no Si me quedan cosas Por hacer en el mundo Si ya Si ya lo se Tengo que hacer bastantes Voy a salir primero Otra vez Voy a abrir La siguiente zona Ya que voy a aparecer Al lado No me parece una mala idea A ver Ya estoy aquí Me voy a ir a la secta Voy a desbloquear La siguiente partida Pero de todas formas Aún tengo que volver A otros sitios O sea que aún Hay cosas que hacer Buenos días Templo de Jigui O Gran Jigui Voy a ir directamente A esto No quiero Ya van poniendo Ya van poniendo más Piezecicas No Ahí no Ahí Gracias juego Ahí Ah joder Estoy 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 super ciego Una vez que cogió Ah vale Pensaba que una vez que había cogido una pieza No la podía soltar Que igualmente Aún así me va a sobrar un montón de tiempo Como siempre Los puestos se me van súper mal Y aún así Hay tiempo más que de sobra No vais ahí Lo hubiera jurado Hecho Habéis completado el desafío 6 De Jigui Así que el altísimo Os mostrará el camino Y ahora A vibrar el mando Un ratico más ¿No? Se están acabando Los fósitos artificiales Ahí está Contemplad la fuerza del poderoso Jigui Isla de la Bruja Ciénaga Ni siquiera he llegado aquí Industria Grunty No Suena Bien Tal vez No sé ni siquiera dónde puede estar esta zona Habrá que buscarla Y el de arriba Me juego lo que queréis Es un minyo Estúpidos minyos Sin duda Sois los elegí ¿Qué estoy haciendo? Incluso tenéis Jigis suficientes Para encarar el desafío 7 De Jigui No puedo Desafío 7 Es demasiado para mí Ya digo Los desafíos Son cada vez más complicados Que estoy Vámonos Vámonos de aquí A ver Cosas pendientes Que ahora podemos hacer Y antes no podíamos En la mina No sé Ah no Espérate En el Pinar En el Pinar Tenemos una zona que abrir Que no he abierto todavía Me parece A lo mejor si lo he abierto Pero no lo recuerdo Esto lo Esto está abierto Ups En Vale Ya sé a dónde voy a ir Quieto parado Me falta Conseguir un par de cosas Creo que en la zona Primera En la casa de Banjo Aún me quedan un par de cosas Pendientes Que ahora puedo hacer Evidentemente No hay ningún teletransporte allí Pero desde aquí puedo llegar Por atrás Vale vamos a ver Aquí en la montaña espiral Hay una zona de Kazui Que no recuerdo Si he abierto o no Si la he abierto Que demonios Cuando he abierto esto Porque he borrado Todos mis recuerdos De la semana pasada Ocurrió algo traumático Vale no No lo recuerdo Tengo creo que para una hoja más De los chetos Ya que estoy aquí Vamos a poner excusa Vamos a poner alguna excusa De que el viaje no ha sido en balde Que sabemos todos que es mentira A ver tío de los chetos Tengo otras seis hojas Si necesito cinco No Pues dame chetos Genial Tenéis suficientes páginas Para que os cuente Un nuevo truco secreto Ya era hora Al grano Primero soltar Mis preciadas páginas Verdad Poca confianza Si ya ves que las tenemos Con mucho gusto Mi segundo truco es Eggs Entendidos son palabras Bueno esos son todos los trucos Que os puedo dar por ahora Si encontráis más páginas Ya sabéis donde estoy Huevos ilimitados Este es un menú Con todos los códigos Que te he dado Al que le encargaron Poner los nombres A los trucos No Pensó demasiado Huevos para huevos Plumas para plumas Que más cosas podemos coleccionar Porque seguro que si meto El código de su nombre En inglés Y ya está Me lo dan Fijo Que más podemos coleccionar Huevos Plumas Yo que sé Que no sean cosas importantes Como globos O algo así Notas Notas sería un poco raro Podría utilizar todos los poderes De repente A ver Aquí arriba Me parece que había algo Que vi Cuando estuve Golimeando Aquí encima de la cascada No hay nada No Hay una pared invisible Muy bonita Aquí se puede llegar Pero nada más que hay plumas Y otro pad de vuelo Pero esto parece una entrada Vamos a ver La corriente Espero que no me arrastre Ah Bien Algo Más allá de la cascada ¿Qué? ¿Dónde? Hola Hola Cartucho de la interna 64 Que no se ha molestado En cambiar para la versión de equipos ¿Cómo se supone que te abro? Eso parece un poco Un poco enrobinado Probaré con huevos explosivos O algo Pero no han funcionado mucho No han funcionado todavía A ver Me la voy a jugar Proclerent No, no ha funcionado Vale Aquí hay algo A lo que todavía no puedo llegar Imagino No creo que haya transformado en nada Porque hay que volar Para llegar hasta aquí Voy a parar con todos los tipos de huevos Por si acaso ¿Ves alguna entrada pequeñaja Para poder entrar ahí? Me gustaría conseguir eso No puedo colar entre los barrotes Lo cual es una lástima Vale He llegado hasta aquí Para que me muestren eso Que aún no puedo conseguir Una lástima Bueno Bien Supongo Detrás de esta cascada No habrá nada más Es cascada Ception Hay que entrar Detrás de dos cascadas No Esto ha sido Totalmente inútil Hay un cartucho Del Club 164 Que a lo mejor es algún minijuego O alguna cosa No lo sé Pero ahí está Para quien le interese Cómo conseguirlo Todavía no tengo ni idea Pero bueno A ver Me falta alguna cosa más aquí Ah, sí Hay una cosa Que me acuerdo Eso Se puede romper Y es otro Cartucho Del 2064 Vale Eso parece un cartucho De Banjo Kazugi Me pregunto Lo que habrá dentro El Banjo Kazugi Hola Ven conmigo Vale Pues tú lo has querido ¿Qué? Sí señor Es un huevo de bronce Super secreto Me pregunto ¿Qué hará? Aquí No lo puedo lanzar ¿No? Vale Esto es del Stop and Swap ¿Para qué sirve En Banjo Kazugi? Vale Había cosas del Stop and Swap Que no llegamos a conseguir En Banjo Kazugi Pero es que no sé por qué No me salían Cuando supongo Que el juego Lo terminé al 100% Se supone O tendré que mirarlo otra vez A ver qué ocurre con eso A lo mejor es que tengo que tener El Banjo Tui Que me reconozca que hay una partida Guardada de Banjo Tui Para que se me atuve Lo del Stop and Swap No lo sé Pero había coleccionables Cuando te pasabas el juego En el Banjo Kazugi Del Stop and Swap Que te desbloqueaban Cosas aquí En Banjo Tui Aquí parece que también Hay cosas secretas Del Stop and Swap No lo sabía Y que te desbloquean Cosas en Banjo Kazugi No Nuts and Balls No recuerdo Cómo se llamó en español Creo que era Tuercas y no sé qué Movida El caso Es que El juego Se supone que es Una puñetera castaña Y Banjo Kazugi Nuts and Balls O como se llamaba en español Dudo mucho Que vayamos a verlo Así que Conseguir las cosas De Stop and Swap Aquí son totalmente inútiles Pero bueno Ahí está Ahí están